Hola amigos de Caudillos TV, ya estamos de vuelta y que creen los Los Caudillos de Chihuahua siguen invictos 17-0 tras su victoria en contra de los Dinos de Saltillo en lunes por la noche, pero la vida en la LFA avanza muy muy rápido y este fin de semana Fundidores de Monterrey visitará el Estadio Olímpico Universitario y hoy vamos a analizar el partido, vamos a escuchar de coaches, jugadores y también entrevista a Diego Bedoya, pero primero Daniel Araiza, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Les dijimos o no les dijimos hace una semana lo que iba a pasar, digo al menos se los advertimos pero nunca nos imaginamos que fuera a ser una tremenda aplanada, le podríamos decir paliza y no es que yo esté apoyando a Los Caudillos, simplemente es la realidad señores, porque cuando tú abres la boca lo que termina pasando siempre es que se termina cerrando pero de una manera un poco fea, ¿no? un poco fea, te das cuenta de tu realidad y dices, me metieron una cantidad de puntos que en mi vida me hubiera imaginado, ¿no? Pero al final, bueno, vamos a hablar de Los Caudillos porque tenemos partido este fin de semana señores y un partido que mucha gente espera desde hace mucho tiempo, desde que empezó la temporada y anunciaron este partido en Chihuahua, muchos dijimos, bien, vamos a estar ahí, vamos a ver ese gran partido y sobre todo porque vamos a tener a dos de los mejores equipos que hay en la LFA, pero antes vamos a darle ese rojazo al tema de los dinos de Saltillo y vamos a ver cómo se vivieron las cosas ahí en el estadio por medio de nada más y nada menos que Max Barraza y su color, vamos a verlo Tensión y hostilidad Por supuesto que sabíamos que esto se iba a poner así Fueron varios días plagados de retos y desafíos de este lado y del otro en esta rivalidad que efectivamente nació para darle color y sabor a la liga El equipo de Chihuahua arribó a la tierra de los dinosaurios de forma tranquila y relajada, sacando fotografías, reconociendo el terreno de juego y con los hombres de casa, dándole la bienvenida a los suyos porque aquí también hay presencia de Caudillos Que venga la gente que conozco, mi familia, mis amigos, que ahora sí tienen la oportunidad de venir a un juego de Caudillos El estadio Francisco Ibadero dejó por esta ocasión los guantes y las camisolas Esta noche fue turno de pintar el emparrillado sobre el diamante Noche de lujo en la LFA, noche de dinos ante Caudillos Arrancaron las acciones y fue momento de demostrar en el campo todo el antagonismo de los días previos Los Caudillos desde temprano pisaron fuerte y tomaron la delantera en esta carrera entre revolucionarios y estas bestias jurásicas Primero, Jeremy Johnson conectó con Chris Bond Y después hizo lo propio con Robinson En el segundo capítulo, Johnson le dio un pase perfecto a Malik Stanley para aumentar la diferencia La superioridad en el marcador se hizo más grande cuando Rashad Steele a toda velocidad le dio otra alegría a los Caudillos Otro home run en el parque Francisco Ibadero Todo acompañado del aporte de Enrique López en el marcador Tras el descanso, la historia fue la misma Todavía no perdíamos la concentración Los feroces duelos directos se mantenían Pero el dominio de los chihuahuenses nunca estuvo en peligro Aquí Strong atravesó la muralla morada Y aunque Dino se asomó por unos momentos Caudillos siempre fue más Y ya sobre el final, Víctor Cruz encontró a Torres para ponerle el último clavo al ataúd de los dinos La calentura del partido continuó Pero al final, quienes hablaron en el campo fueron los Caudillos Momento de sacudirse las huellas de la batalla De honrar al rival y al público Y si la tribuna seguía metiéndose con Caudillos, pues ¿por qué no? Había que refrescarles la memoria Acuérdense, acuérdense Los ganamos, 3-0 chiquitos En Caudillos vamos paso a paso Dinos quedó atrás Y ahora la mente bien puesta en el siguiente adversario Y lo que siempre hemos dicho Los únicos que pueden parar a Caudillos Son los Caudillos Y que les quede bien claro Aquí y allá De visita y de local Esto es Caudillos Esto es Chihuahua 1, 2, 3, Caudillos 1, 2, 3, familia 1, 2, 3, Caudillos 1, 2, 3, familia Y que les quede bien claro Aquí y allá El resultado siempre va a ser El mismo Pero vamos a escuchar lo que dijeron en conferencia de prensa Después del partido El coach Federico Landeros Jr. Y también Cantú Que sigue on fire, señores Ganar todos los juegos Creo que el éxito de Caudillos Es que nos enfocamos con el siguiente El siguiente juego Ahorita tocaba Dinos Ahorita ya estamos enfocados en fundidores Le llamamos ir paso a paso Y creo que nos ha dado resultados No, no pensamos más que En el siguiente juego Si las cosas se dan Pues qué padre Son récords Pero vamos paso a paso Y pues la única meta que tenemos Es buscar el campeonato Ahí está Landeros Y ahora escuchar a Sergio Cantú Que damas y caballeros Tres partidos Los más recientes Tres intercepciones Para el número 26 de Caudillos Vamos a escucharlo Una mejor conjunción Entre los compañeros Hay más comunicación Este Y creo que Pues las estrellas Siguen haciendo jugadas grandes O sea Tenemos Tenemos 11 11 playmakers Dentro del campo Entonces la idea Es siempre mantenernos ahí En el mismo canal Y hoy Hoy fue un gran día Para la defensa Entonces Este Nos vamos contentos Con este resultado Pero Pues no satisfechos Todavía nos quedan Cuatro juegos más Tres juegos más Y Y Y Y la postemporada ¿Verdad? Bueno amigos Por cierto Hay las declaraciones De uno de los jugadores Que ha sorprendido Esta temporada Y no porque No lo haya hecho Otras temporadas Sino porque Tres intercepciones De manera consecutiva Constancia Y contundencia Algo que caracteriza Los jugadores De los caudillos De Chihuahua Por cierto Muchas gracias A todos los que nos están Acompañando Un saludo a todos Y gracias Por unirse Programa Tras programa Caudillos TV Tras Caudillos TV Y Señores Tenemos Un tema importante Con el cual Abrir el análisis Tenemos Tenemos el duelo Por el MVP La primera batalla Que quizá pueda Definir la guerra Por ese galardón Y estoy hablando Del duelo Entre Jeremy Johnson El coreback De los caudillos De Chihuahua Y Shelton Epler El coreback De los fundidores De Monterrey Porque a ver Jawanson Iqmanigus Se lleva el MVP La temporada pasada Y en su discurso De victoria Dice Este galardón Pertenece también Y no hubiera sido posible Sin Jeremy Johnson Creo que después De la última semana Después de las últimas Dos semanas Sobre todo el partido Que les hizo ver A Dinos como niños En jardín de recreo De niños de secundaria Tenemos que decir Que Jeremy Johnson Oficialmente está En la pelea Por el MVP Porque al inicio De la temporada Creo que estamos de acuerdo Que la diferencia O si se veía Como a Shelton Epler Con una diferencia amplia En esa batalla Con cualquier otro jugador Pero poco a poco Esa diferencia Se fue acortando Y se fue acortando Y se fue acortando Y estamos ya En un momento En donde creo Que esa diferencia Está muy corta Y el partido De este sábado A las 7 7 de la noche Creo que lo va a definir Sí, podría La verdad va a ser Un juego clave Para definir A quién le va a pertenecer Este premio Y Jeremy Johnson Lo que hace en Saltillo Es la verdad Impresionante Se va 16 pases Completos De 19 intentos Estamos hablando De un porcentaje De efectividad Del 84% Supera las 300 yardas Mete 4 touchdowns Que la verdad Pudieron haber sido más Si el juego hubiera sido Competitivo No, pero ya Para la segunda mitad Caudillos Caudillos la verdad Es que baja mucho La intensidad En ese sentido Y en las estadísticas Si nos vamos A los números De temporada Es cierto Epler todavía Supera a Jeremy En yardas Y Epler todavía Supera en números En touchdowns A Jeremy Pero cuando hablas De toda esta narrativa De las tendencias ¿No? Jeremy va a la alza Epler y los fundidores Como que han tambaleado En las últimas tres temporadas En las últimas tres semanas Perdón Si bien Epler sigue Anotando Y consiguiendo yardas También sigue cometiendo Los errores Las entregas de balón Las intercepciones Pero más que nada Es ver Como el grupo de receptores De Malik Stanley Se ha visto genial Terry Robinson Que por cierto Vuelve en este partido En contra de Dinos Y lo hace de manera genial Primer touchdown del encuentro Sobre todo También lo ha hecho muy bien Chris Vaughn Lo ha hecho bien Hemos visto a Saúl Torres Brillar en muchas ocasiones Clave Y obviamente Las contribuciones También de jugadores Como Manny Martínez La verdad es que Todos los receptores Han lucido Y todo empieza Con ese éxito De Jeremy Johnson Más que todos Los números Que podamos poner en la mesa Acerca de su juego Que tuvo en Saltillo Los momentos O sea Cuántos pases Viendo ese encuentro En contra de Dinos No nos dejaron Sorprendidos Y con la boca Abierta de decir Wow Porque de repente Hubo una en la que Por ejemplo Roll hacia la derecha Bajo presión Que casi no hubo jugadas Bajo presión Porque la línea ofensiva Ha hecho tremendo trabajo Nada más dos capturas En lo que va de la temporada Por cierto Que creo que también Otro cumplido A Jeremy Johnson Ahí porque no nada más Es la línea También es el coreback Pero salir rolando Hacia la derecha Y encontrar en movimiento A su receptor Profundo En la banda Honestamente Para mí Johnson está Firmemente En la conversación De ganar el MVP Y si tú ahorita Hoy en día Me dices Es mi favorito A ganar el premio Yo creo que es cero Controversial decirlo Porque la tendencia Va para arriba Respetos a Jeremy Johnson Y lo que hemos comentado Aquí en Caudillos TV No es nada más Que esté más puntero Que tenga un brazo Más fuerte Jeremy ha adoptado Una mentalidad Muy genial Esta temporada Y diferente A la que tuvo En 2023 Jeremy ahorita Si se porta Como un líder Dentro del equipo Y ojo No me refiero A que el año pasado No lo hiciera Pero este año Ha sido mucho más Como que este año Ha aceptado el rol De decir Yo soy el veterano Y yo soy el que pongo El ejemplo Y marco la pauta aquí Y se ha notado En la organización Le preguntes a quien le preguntes Hay varias cosas interesantes Sobre este duelo Que vamos a estar viendo El sábado a las 7 Ahí los esperamos Ahí nos vemos Porque va a estar muy interesante Creo que es una prueba Muy buena Para ambos equipos Porque uno viene de dos derrotas El otro viene invicto Ahora hablando de este duelo ¿Quién tiene más presión aquí? Porque la temporada pasada Estamos hablando De que Jeremy Johnson Como tú lo dices Quizá no era tan líder Yo creo que no tenía Tanto peso En cuanto a responsabilidad Como lo tenía Jawan Sonic Manigault Porque todos los reflectores Iban sobre él No estoy diciendo Que no tuviera la misma importancia Porque al final Esa importancia Obviamente es el coreback Recae sobre él Pero los reflectores Y la presión Siempre iba a estar sobre El que había sido Tu mejor jugador Una temporada Antes en otra liga Hablando sobre este duelo Jeremy Johnson Tiene de respaldo La mejor línea ofensiva De la liga El mejor ataque terrestre De la liga La mejor defensiva En cualquier área Porque si me pongo A desmenuzarlas Vamos a tardar años aquí Y además de cuentas Me atrevo a decir Que el mejor coacheo De la liga Todo eso respalda A Jeremy Johnson Que respalda A Shelton Epler Y por qué es que Va a caer toda la presión Sobre él En Chihuahua Este fin de semana A las 7 de la tarde Es una muy buena pregunta Y tienes razón Epler Yo diría de entrada Fundidores y Epler Llegan con mucha más presión Porque si te vas Tres juegos perdidos De manera al hilo Ahí está peligrando La semana de descanso En la primera ronda De los playoffs Ahorita Caudillos Puede caer Y sí se va a hablar Mucho del invicto Y todo Pero en realidad ¿Qué cambia a nivel Global de la temporada? Es más como esa presión Del invicto y demás Pero Fundidores Tiene que ganar Porque podrían estar jugando En la ronda de Comodines De otra manera Ahorita no son los segundos En la tabla ni nada Epler Que lo respalda Y creo que aquí Es uno de los puntos clave También que tenemos En el análisis De este partido Este es el equipo Que nada más Ofensivamente hablando Es el mejor equipo Que ha enfrentado Caudillos O sea Caudillos No ha enfrentado A una ofensiva Como la de Fundidores Porque tiene a Epler Tiene la posición De ala cerrada A Tomio Ayer Que voy a decirlo Es el mejor en la liga En su posición Y creo que es el único jugador Que se utiliza De la manera en la que Fundidores lo hace Pero además Tienes a Torrin Justice Que ha sido genial Tienes a Batiste Tienes a un grupo De jugadores Muy muy completo Vienen A pesar de que perdieron A pesar de que perdieron En contra de Raptors Tres receptores Tuvieron más de 80 yardas La semana pasada Los fundidores Y hemos visto Esos juegos de Epler De 5 touchdowns De 4 touchdowns Pero aquí la pregunta A pesar De que Sabemos Y entendemos Que no han enfrentado A una mejor ofensiva Que la que tiene Fundidores Como te ves En contra de Caudillos Y es a lo que volvemos Siempre Porque Dinos Por ejemplo Cuando le da la sorpresa A Monterrey Es porque Epler Estuvo corriendo Por su vida Todo el juego Y es genial Escapando la presión Pero una cosa Es eso Y otra cosa Es hacerlo Todo el encuentro Por 4 cuartos De fútbol americano Esa presión Que te va a ejercer Máximo González Que te va a ejercer Octavio González Y ya lo saben La larga lista De lineros defensivos Clave Que tiene Caudillos Es otro mundo Es otro universo Y ahí es donde Fundidores Creo yo Es más probable Que la defensiva De Caudillos Frene a Fundidores Que viceversa Es algo muy importante Lo que mencionas Porque a ver Primero que nada Estamos hablando De que Mechicas Y Fundidores Están a una victoria De diferencia ahorita Entonces Una derrota De Fundidores Con una combinación De una victoria De Mechicas Te pone ahí En desventaja Por ese segundo lugar Porque el primer lugar A ver Seamos honestos No está en discusión No está en discusión Y lo va a estar Caudillos No va a perder dos partidos Si vemos el calendario O es lo que parece Que no va a pasar Hablando sobre Lo que necesita Ser Fundidores Es cierto Se va a enfrentar La mejor ofensiva Que ha recibido Caudillos Contra ellos Que son la mejor defensiva Por mucho Por mucho Pero para mí Pero para mí el duelo Clave va a ser El otro Que es La ofensiva De Caudillos Contra la defensiva De Fundidores Porque en parte Ese duelo Que pierde Fundidores Con Dinos Fue porque Sí Epler tuvo que estar Corriendo por su vida Pero al mismo tiempo Tu defensa No fue capaz De parar La ofensiva De Dinos Y esa es la gran pregunta Aquí Y creo que la respuesta Sería Para mí Tampoco van a ser Capaces de parar La ofensiva De Caudillos Por tres razones Número uno Porque la ofensiva De Caudillos Día a día Se ve mejor Partido a partido Se ve mejor Número dos Porque las armas De Caudillos Empiezan a entender Cada vez mejor Número tres Porque el juego Terrestre Empieza a carburar Cada vez mejor Y eso Que todavía no ha explotado Sabes que creo Que va a ser un factor En este encuentro Y atándolo A lo que estás comentando En este momento El aspecto físico Del partido Viendo esa repetición De Raptors Contra fundidores Que le pegan De sorpresa Al equipo de Monterrey Por segunda semana consecutiva Véanlo con atención El juego Si lo ven en la repetición Vean la primera mitad Fundidores Y vean segunda mitad Fundidores Es otro equipo No sé si es Tema de preparación física Del lado de Monterrey No sé si es que Raptors de plano Los desgastó Sabemos lo que ha hecho Brian Correa Es épico Mis respetos A ese corredor Por allá en Raptors El tema del juego aéreo También se vio muy bien De su parte Pero Fundidores Estaba desgastado En la segunda mitad Yo con toda sinceridad No recuerdo un partido En el que hayamos podido Decir eso De Caudillos Estando en la LFA Que eso podemos reconocérselo Al Monstruo Vidales Por cierto Exjugador de los Caudillos De Chihuahua Ahora preparador físico Del equipo Pero ahí esa parte No le falla A Chihuahua Y con todo Y el reto De tener jugadores Que gran parte De la semana Tienen que entrenar Fuera de Chihuahua Y luego se suman Al equipo El día de juego O sea con todo Y ese reto Caudillos No queda mal En el tema físico Y eso Va a ser clave En este partido De Caudillos Ahora hablemos Sobre la ventaja En casa Sabemos Que en mi punto de vista Si me equivoco Corrígeme Productores Si me equivoco Corríganme Grítenme Y díganme No es verdad Pero en esta LFA El único equipo Que ha hecho pesar Su casa De verdad O sea en donde dices Híjole No se escucha nada La gente va La gente te hace sentir Incómoda Es En la casa de los Caudillos Porque si Dinos pudo haber metido Una gran Una gran entrada Yo sé Yo sé de un equipo Que hasta ataque aéreo Tiene sobre la banda Pero continúa Daniel Perdón Por favor Mauricio Estamos hablando En serio Pero Pero hablando Específicamente De la visita Fundidores Tiene que viajar Y va a tener En contra A todo el estadio Un estadio Que está hambriento De fútbol americano Y que está hambriento De un premio Que es la victoria Y digo esto Porque a ver Cuántas semanas Van que Caudillos No juega en casa Van un par de semanas Que Caudillos No está aquí Van un par de semanas Que la gente Está esperando Hace un mes Hace un mes Casi Va a ser básicamente Bueno Casi un mes Casi un mes Quien cuenta bien Los días Al final Son casi un mes Que los Caudillos No están aquí Y la gente Está hambrienta De ver a los Caudillos Aplastar cabezas Y el objetivo Número uno Va a ser la de Shelton Epler Así que señores ¿Cuánto va a influir eso? Mucho La verdad Ahora Lo único Que sí Para no Ahora sí que Le damos Sus muy merecidas flores Al equipo de los Caudillos Un punto negativo Que la verdad Hay que seguir muy de cerca En las próximas semanas Y tenerlo muy pendiente El tema de los equipos especiales Hay muchos Muchos Detalles Y luego Siempre se intenta resumir A nada más Un jugador ¿No? De que Ah los puntos extras ¿Por qué quedan mal Por ahí de repente? Pero ojo No nada más se trata Del pateador Sino también ha habido Problemas en la protección Esos bloqueos Que han sido constantes En la temporada De los Caudillos de Chihuahua Seguros nosotros Aquí en Caudillos TV Que debe de ser Un tema Que el staff De Federico Landeros Y compañía Estén ajustando muy rápido Sí sin duda alguna Lo van a ajustar Pero nosotros Vamos a ir a una pausa Un saludo a Kiker Por cierto Un saludo a todos Gracias por acompañarnos Vamos a pausa Y regresamos Con la entrevista Al gigante De Cholula Lo mejor del deporte En Chihuahua Aquí en DCH Entrevistas Reportajes Transmisiones en vivo Y demás Sigue la actividad De los atletas Y los equipos Profesionales De la ciudad Y todo el estado Deportes Chihuahua ¿Qué hacemos Chihuahua? Conoce nuestra gente Descubre nuevos lugares Si nos ves Únete al cotorreo Y diviértete con el contenido ¿Qué hacemos Chihuahua? Sigue nuestras redes Modem Comunicación para todos Transmisiones en vivo Producción audiovisual Y contenido para redes sociales Todo en un mismo lugar Haz crecer tu marca Empresa o evento Modem Comunicación para todos Estamos de vuelta señores Estamos de regreso Vámonos con la entrevista Al gigante de Cholul Uno de los favoritos De la afición El que dijo Este es un mensaje Para la liga Vámonos con Diego Bedoya Y recibimos En Caudillos TV A nada más Y nada menos Que Diego Bedoya Según muchos Uno de los mejores Linieros ofensivos En México Evidentemente Tacle derecho Estrella del equipo De los Caudillos de Chihuahua Diego Bienvenido a Caudillos TV ¿Qué tal Modo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes Muchas gracias por la invitación ¿Cómo ves esa declaración? ¿Con cuerdas? ¿Con ella? ¿Tacle derecho? ¿El mejor de México? ¿El mejor linier ofensivo en México? Pues yo creo Podría decir que sí La verdad No quiero sonar Propotente ni arrogante Sin embargo Es algo que se ha venido dando Pues ya con bastante tiempo ¿No? Atrás en mi carrera Y afortunado de poder Ser considerado El mejor tacle derecho de México Mucho tiempo Diego Porque empezaste a jugar A los 12 años Fútbol americano En Morelos Y aparte De todólogo O sea Jugaste todas las posiciones Y a la hora de la hora Te decides por línea ofensiva ¿Por qué línea ofensiva? ¿Qué te hizo ver todas las posiciones Y decir De aquí soy? Sabes que fue principalmente Una decisión que tomó mi coach Mario Cabrera Al cual le mando un fuerte abrazo Coach Lo quiero mucho Fuerte saludo Cuando yo llego a jugar Con los mandriles Tú sabes que llegas Y ves a un jugador alto Gordito Vas de línea ofensivo Vas de línea ofensivo Entonces esa fue la posición Desde el inicio Que a mí me pusieron De línea ofensivo También jugué De línea ofensiva Y mi última temporada Estuve de pateador De kick off Y de punt Aunque no lo creas Estuve ahí Sin embargo Cuando ya paso De la secundaria A la preparatoria Que es cuando me ofrecen Mi beca en el Tech Ciudad de México Ahí llego Y desde el momento En que llego a la prepa Me dicen Tú vas a hacer línea ofensivo Me ponen en esa posición Y de ahí ya no Ya no hubo Pues otra Poder humano Que me cambiaran de posición Yo creo que Me acuerdo mucho Que uno de Mi coach de la línea ofensiva En ese momento Me decía Tú tienes el cuerpo Y las características físicas Ideales para esta posición Entonces queremos Que te especialices en eso Queremos que seas Tackle ofensivo De cualquiera de los dos lados Y es ahí cuando Se toma la decisión De que yo Pues a partir de ahí Siempre fui línea ofensivo Destacas en juvenil Luego llegas a Liga Mayor Y una gran carrera Llena de logros Selecciones Grandes finales En Onefa también A mí me tocó con Adeip Con Adeip Es cierto Y luego ya fue Borregos Monterrey Tu última final No En el 2019 La última final que tuve Fue contra los Borregos Monterrey Sin embargo Fue el último año Que nosotros jugamos En la Conade Al año siguiente En el 2020 Es cuando ya Se unen las ligas Que pues ya sabemos Que desafortunadamente Llegó el COVID Y no se puede jugar Y no se puede jugar Esa temporada Pero a mí me tocó Todavía el último año De la Conade Sí, es cierto Y luego En ese momento Cuando estás jugando Liga Mayor Diego ¿Algún día En algún momento Viste venir Todo lo del fútbol Americano profesional Que llegaría a tu vida Algún día ¿Algún día viste Venir quizás A la LFA Crecer Y luego pues Evidentemente ya después Llegas a los caudillos De Chihuahua Pero en algún momento De tu carrera En Liga Mayor Dijiste Voy a seguir jugando En profesional Para ser sincero No Mau La verdad es que Nosotros como jugadores Colegiales En ese momento Cuando yo Entro en el 2013 2015 16 Nosotros teníamos La conciencia De que después De la Liga Mayor Ya no seguía nada Entonces realmente Nosotros como jugadores Utilizábamos ese periodo Para poder explotar Lo máximo posible Los estudios Que tú sabes Que son muy importantes Para poder estudiar Una licenciatura Poder estudiar Una maestría Porque sabíamos Que en ese momento No había nada más Como lo hay ahora Entonces en ese momento No lo vislumbraba No veía el camino Del fútbol profesional Sin embargo Ya que se acerca El final de mi etapa En el 2019 Me hacen la invitación Para jugar en los artilleros Que también fue De la LFA Mi primer año Yo jugué en la LFA En los artilleros Y ahí es cuando Creo yo que Ese año Marcó una pauta Como para Que los jugadores Empezáramos a voltear A ver a la liga Además de que En ese momento Traían lo del Convenio que tenían Con la Canadian Football League La CFL Entonces muchos jugadores Empezaron a voltear A ver a la LFA Como una opción Y ya posteriormente Pues se dio Mi llegada aquí Con los caudillos El que estuviéramos Empezar el partido Y se acerca uno Allá a saludarte Es otro semblante Es una intensidad Es una transformación Por completa La que tienes En el terreno De juego Cuéntanos de eso ¿Cómo es? ¿Cómo llegas a ser Ese ser tan diferente Dentro del emparrillado? Digo la verdad Es algo que No te puedo No te lo podría explicar Creo que son Dos personalidades Como tú lo dices Afuera Pues aquí Trato de ser Una buena persona Si tú Si tú me ves No soy a veces Tan alocado Como otros jugadores Que tenemos en el equipo Soy más mesurado Sin embargo En el momento Que estoy Pues ya Inclusive en los entrenamientos ¿No? En los entrenamientos En los partidos Obviamente Como que se prende Un chip No sé Se prende Esa pasión Esa adrenalina Que tú comentas Y yo creo que Muchos de jugadores Pues de todas las disciplinas ¿No? Todos los deportes Te transformas Por completo En mi caso Yo creo que así es Porque me lo han dicho También amigos Personas De que es que tú eres Alguien completamente distinto Cuando estás en el campo Entonces Pues es algo Que no se puede describir Pero es algo Que se siente ¿No? O sea Si es diferente Y al mismo tiempo Pues eres todo este líder Dentro del equipo ¿No? Esta personalidad Que ya tienes Años en el FA Como lo comentabas Ahorita Remontándonos a tus años En artilleros Pero aparte Ya tienes años aquí En caudillos de Chihuahua Ya eres como que Esta personalidad Este jugador franquicia Por así decirlo ¿Qué hace? Dime Diego Tan especial a caudillos Porque de repente Se siente como Una exageración Vienen de ganar al equipo De los dinos de Saltillo Que vienen de darle una sorpresa A fundidores de Monterrey Su próximo rival Por cierto Y contra ustedes No se puede Mechicas Aplastando a todas Las defensivas Que se enfrentaba Contra ustedes No se puede Y una tras otra Tras otra 17-0 Ya en el FA ¿Qué hace a caudillos Tan especial Diego? Mira yo creo que Lo que hace a caudillos Tan diferente Principalmente Viene desde arriba Empezando con Nuestro presidente Licenciado Jorge Ginter Él siempre nos ha estado Diciendo Desde el momento Que yo llegué aquí Que tenemos que hacer Las cosas diferentes De ahí viene Todas las personas Que forman parte Del staff Los coaches Obviamente también Que son una parte Fundamental en el equipo En este caso Los jugadores Creo yo que tenemos Jugadores Lo estábamos platicando El día de ayer En el camión O sea tenemos jugadores Talentosos Tenemos jugadores maduros Tenemos jugadores Que han sido Selecciones nacionales Han estado compitiendo En los mejores programas De liga mayor Otros equipos También lo tienen Sin embargo Creo yo Que nosotros hemos Logrado encontrar Esa manera De dejar Muchas veces Al lado los egos Los egos que tienen Los jugadores De ser individualistas Y que es lo que hacemos Nos estamos viendo Como una familia Creo yo que las primeras Dos semanas que tuvimos Esta temporada Nos costó trabajo Adaptarnos Junto con los jugadores Extranjeros Que pues a veces También tienen Personalidades Un poco Diferentes O Fuertes Fuertes Por así decirlo Personalidades que muchas veces Las vemos muy individualistas Sin embargo Creo yo que es un conjunto Lo que se está haciendo Pues el estar tomando Este tipo de cosas ¿No? Caudillos TV Me parece que somos El único equipo En la liga Que tiene este profesionalismo Modem Que dirige todas nuestras Redes sociales Comunicación La parte de Este De los patrocinios Yo creo que es un conjunto ¿No? Me comentaban Compañeros que tengo En otros equipos Que realmente creen Que Caudillos Es el equipo más profesional Que hay en México Y yo creo que se debe a eso ¿No? O sea Por eso es que Caudillos Ha sido diferente Desde que Desde que nació Ha sido diferente ¿Por qué? Porque lo estamos tratando De ver desde todas Las facetas Desde todos los Los puntos Entonces Creo yo que es eso Además que si le sumas El talento que tenemos Aquí en Caudillos Pues que te puedo decir ¿No? Si realmente creo que tenemos A los mejores jugadores Mexicanos que hay Aquí Diego Diego Ya nos vamos Última pregunta ¿Ha sido diferente Y ha sido consciente La decisión del equipo De los Caudillos De Chihuahua De tomar como este rol Un poquito más De bully Por así decirlo Porque los veo mucho más Confiados Tu mensaje Cuando hablaste Después del partido De Mechicas ¿Lo han sentido ustedes Como jugadores? Si Realmente El juego que tuvimos Contra Mechicas Fue un parteaguas Fue un parteaguas Entre los primeros dos juegos Que tuvimos Que no nos fue muy bien Y después de ese juego Es la manera en la cual Íbamos a atacar Cada uno de los partidos ¿No? Es a lo que se ha visto Mechicas Como tú decías Venían de ser El equipo favorito Que decían Que nos iban a ganar Se vio el resultado Posteriormente Contra los Reyes Se vio lo mismo Ahorita contra los Dinos Y es Es realmente Un mindset Que en este momento Nosotros tenemos Que se está trabajando Cada uno de los entrenamientos Que pues Como tú lo dices A lo mejor No sé si sea bully Pero salir intenso Salir agresivos Salir a correr la bola Proteger a Jeremy La defensa Tenemos a la mejor defensa De la liga Pero sí Yo creo que ese juego Fue un parteaguas Para nosotros Para demostrar realmente El nivel que tenemos Y el hambre que tenemos Por ganar El campeonato Muchas gracias Diego Por sumarte a Caudillos TV No, muchas gracias Por la invitación Y pues Ahora sí que esta es una invitación A todos los fanáticos Que nos sigan en nuestras redes sociales Síganos aquí en Caudillos TV Muchas gracias A toda la gente Por el apoyo Y síganos Porque vamos con todo Por el bicampeonato Diego Bedoya ¿Qué pasó ahí Mauricio? Digo Dime Que hablamos del brócoli Hay que comer brócoli Tu libreta se fue Como si Estuviéramos viendo Un clavadista Desde Desde La plataforma De 30 metros Ni siquiera La detienes O sea Vámonos Con las posiciones Daniel Vámonos Con las posiciones No se hubieran dado cuenta Si no fuera por ti Pero vámonos con las posiciones Damas y caballeros Ahí lo que comentaba Diego Bedoya Pero en las posiciones Rumbo a la semana 7 De la LFA El equipo Campeón actualmente Y que permanece invicto Los Caudillos de Chihuahua En el puesto Número 1 De la tabla Con esa marca Ya de 5-0 Al momento En segundo lugar Le sigue No tan de cerca A dos partidos de distancia El equipo de los Mechicas Con marca de 4-2 Después de perder En contra de los Jefes de Juárez Por cierto Gallos ahí con marca positiva También Tercer puesto Fundidores en cuarto lugar Y luego empezamos Con los demás Daniel Así es Algo interesante Es que Caudillos En este momento Es el único equipo Con dos dígitos En puntos De diferencia ¿A qué me refiero con esto? Es que Caudillos ¿Qué te puedo decir Mauricio? Promedia creo que Menos de 10 puntos por partido Así es Una verdadera locura Fundidores está 3-2 El equipo de los Raptors Está 3-2 Dino Se coloca 2-3 Jefes 1-3 Galgos 1-4 Y Los Reyes 1-5 Si me hubieras preguntado No lo hubiera visto venir No Exacto No Ni hubiera visto venir Ninguno de los 3 equipos Porque La semana pasada Todavía quedaban varios ceros Y ahora solo queda El de Caudillos Ya que los de abajo Rompieron ese cero Raptors frente A Gallos Negros Semana número 7 Señores Partido Raptors Raptors ha encendido Con la ofensiva La verdad Lo de Brian Correa Es simple y sencillamente Espectacular Tiene el potencial De ganar All Pro Al terminar la temporada Honestamente Pero Gallos También se ha visto Muy muy bien La semana pasada Fue de sorpresas En esta ocasión Le voy a dar a los Raptors El mérito que se merecen Creo que Raptors Pega sorpresa Entre comillas En contra de los Gallos Negros Duelazo El que vamos a vivir Cuidadito Porque Raptors Se puede colar Al segundo lugar Con alguna combinación Por ahí También tenemos Jefes frente a Reyes Duelo de equipos Sotaneros Duelo clave Para cualquiera De estos dos Sobre todo Para jefes Si es que quiere Mantenerse En la batalla Porque una victoria Los pone 2-3 Y cuidado Porque se pueden colar Más tarde En el sábado Señores 7 de la tarde Estadio Olímpico Universitario Ya sabe Desde antes Nos vemos ahí Tailgate Y todas las actividades Que hay dentro De la experiencia Caudillos Recibimos a los fundidores En un partido Muy importante Porque es más Si fundidores Pierde Y jefes gana Fundidores Se va debajo De jefes Y de algunos más Así que Partido muy importante Para ambos equipos Obviamente Voy con Caudillos Pero creo que va a ser Un gran partido A la ofensiva De los dos equipos Yo también voy a ir Con los Caudillos Como ya lo desmenuzamos Y finalmente Galgos En contra del equipo De los Dinos De Saltillo Un partido muy difícil De pronosticar Porque ¿Quién es Dinos? El equipo que le metió Más de 30 puntos A los fundidores Y les dio la sorpresa O el equipo que Tuvo esos juegos De 7, 6 puntos antes O el que batalló En contra de Caudillos Es difícil saberlo Y cómo va a estar Eric Niño La lesión del coreback Justo a eso iba Entonces Yo aquí voy a ir La verdad Sea o no sea Eric Niño Coreback de Dinos Me voy a quedar con Saltillo Creo que regresan Y creo que le pegan A un equipo de Galgos Que sigue lidiando Con ciertos problemas A pesar de venir De la victoria Me chicas Descanses Esta semana Un descanso merecido Para que piensen Algunas cosas Con un té Señores Muchas gracias A todos los que Nos acompañaron Pero déjenme decirles Una exclusiva O la quieres decir ¿O la quieres decir tú? Adelante Daniel Adelante Este Este half time Este medio tiempo Tenemos A las cheerleaders De los LA Rams Señores A las cheerleaders De los LA Rams Jorge les habló Y les dijo Necesito que vengan A dar un show De super calidad Y además También que el domingo Den un curso Ahí está en pantalla Toda la información Escanen el código QR Si no Busquen las redes sociales De los caudillos Para que vean Todo lo que tienen que hacer Si usted quiere formar Parte de esta capacitación Con las LA cheerleaders Así que LA Rams cheerleaders Van a estar en el Medio tiempo de caudillos Y además el domingo Dando esa capacitación Si usted es fanática Si usted Le apasiona Lo que es Pues la porra Todo lo que tiene que ver Ese universo Es una gran oportunidad Así que no la desaproveche Gracias Daniel Gracias a todo el equipo De Modem Como siempre Que sin ellos No sería posible Este programa De caudillos TV Y gracias a todos ustedes Por estar al pendiente De las redes sociales De caudillos TV Mi nombre es Mauricio Rodríguez Y nos vemos La próxima semana Y también el sábado Ahí en el estadio Muchas gracias Y go caudillos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!